Música El declive lo forman ustedes Quieren partir el tipo en dos ¿Por qué me lo dividen? Dime en Eime El declive lo forman ustedes Quieren partir el tipo en dos ¿Por qué me lo dividen? Dime en Eime Imbéciles, tengo mil rimas Como mil de misiles Quedaste muy bono de tanto Pajear y verteres Venga a los laureles Jódanse, matele Todos ustedes y su bailable de giles Quieren que lo haga igual que todos Porque estamos en Chile No me asemeje a sus miles de miles De hueones locos, mis dioses Bañarse a su sede Yo sé de mis orígenes Mi rap se pasa en mis págenes Páginas de mi vida están mis genes Créeme, imprime Parte de mis fines, mis planes De lunes a lunes El psique no se detiene Mantiene las sienes De quien entretiene Cuando el micro se une Provoca de males Crímenes Bríndanse especímenes Mi hipco invade como gérmenes No importa lo que usted opinen O congareno Continen por culpa de algunos inútiles Que no registren ni en su carnet Venas El que cae y no puede parar El que baja la puerta desde luchar El de clima y lo forman ustedes Quieren partir el tipo en dos Porque me lo dividen Mi bien El de clima y lo forman ustedes Quieren partir el tipo en dos Porque me lo dividen Mi bien Créeme A mis espaldas O se te olvida que te dije Yo voy pa' tu casa Pa' que hablemos como caballero Las cosas que pasan Y me dijiste No, no quiero hablar Porque sabes que yo tengo la razón Y la puedes cagar Tranquilo bro Yo no te voy a disparar Porque a las perras como tú La vida se encarga de castigar Y una palabra vale Spy Aunque tu asunto es personal Porque no respeto tu ego Porque tu juego ya no es verdadero Y una palabra vale Spy Aunque tu asunto es personal Porque no respeto tu ego Porque tu juego ya no es verdadero Más de clima y lo forman ustedes Quieren partir el tipo en dos Porque me lo dividen Mi bien El de clima y lo forman ustedes Quieren partir el tipo en dos Porque me lo dividen Mi bien El de clima y lo forman ustedes Quieren partir el tipo en dos Porque me lo dividen Mi bien El de clima y lo forman ustedes Quieren partir el tipo en dos ¿Por qué me lo dividen? Dime, dime El declive lo forman ustedes Quieren partir el clip con dos ¿Por qué me lo dividen? Dime, dime